nuestro creador, que nos creó todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Él sabe muy bien de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Él conoce perfectamente todo nuestro ser. La pregunta es, el por qué y el para qué, dice la palabra de Dios, nos está enseñando que si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, todo lo que debo en nombre, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es verdadero, nos está invitando la palabra de Dios, que en eso pensemos. El tema, cuando la hermana Lida me llamó, que para desarrollar un tema con ustedes que se llaman, las emociones que hacen daño. Si ustedes pueden observar, las puse entre comillas. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de este momento, además que nos vamos a fundamentar en el estudio bíblico, vamos a partir de lo que nos enseña la palabra de Dios, también les quiero transmitir y vamos a construir entre todos un aprendizaje con base a lo que hemos estudiado en la terapia individual y en la terapia familiar. O sea, nosotros los terapeutas, cómo trabajamos las emociones, entre comillas, esas emociones que hacen daño. Porque precisamente, cuando una mujer, un hombre, una pareja llega al consultorio, la gran mayoría de problemas, de situaciones, es por esas emociones que hacen daño. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el origen de esas emociones? Entonces, mis hermanas, yo quiero, por favor, que me digan dos o tres hermanas en este momento, qué significa para ustedes esta frase. Los pensamientos que elegimos tener son las herramientas que usamos para pintar el lienzo de nuestras vidas. Esta señora, que se llama Louise Hay, es una de las promotoras en el trabajo, en el duelo a nivel individual, familiar o de pareja. Y por eso me encanta esta frase. Los pensamientos que elegimos tener son las herramientas que usamos para pintar el lienzo de nuestras vidas. Ustedes, a ver, ¿quién me quiere dar el privilegio de escucharlo? ¿Quién de las hermanas que están acá? Para ustedes, ¿qué significa esta frase que está, que ustedes están observando, que acabaron de leer? Cuéntenme, a ver. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué relación tiene esta frase con el tema de las emociones que hacen daño? Entonces, me va a tocar vedocráticamente. Bueno, Edwin. Hermana Joana, bienvenida, Dios la bendiga. Amén, muchas gracias. A ver, yo pienso que, o sea, yo siempre he tenido un pensamiento respecto al pensamiento. Sí, 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 muy bien, muy bien. Yo pienso que nosotros somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos se convierten en acciones. Por eso es tan importante lo que uno piensa, porque finalmente lo que uno piensa es lo que uno va a hacer de su vida. Entonces, cuando tenemos unos buenos pensamientos, tenemos unas buenas herramientas para hacer que, para pintar nuestra vida de la manera más bonita, ¿cierto? Y eso mismo pasa con los malos pensamientos. Si tenemos malos pensamientos, entonces las herramientas que vamos a tener es que vamos a pintar sobre nuestra vida algo que no es tan agradable. Y fuera de lo que no es agradable, no es conforme a lo que Dios nos pide que seamos. Porque Dios nos pide llevar todos los pensamientos sujetos a la obediencia en Cristo Jesús. Hermana Joana, gracias. Dios me la bendiga por ese aporte. Hermana, permítame, yo le hago una pregunta. ¿Qué relación tiene eso, lo que usted está hablando de los pensamientos, con las emociones que dañan? Pues sí, mucho, porque las emociones que dañan son, vienen de pensamientos. O sea, yo pienso que un pensamiento también se convierte en una emoción. Y finalmente es lo que lo daña a uno. Muy bien, muy bien, hermana Joana. Ahorita le pongo una carita feliz. Bueno, señor. Gracias, hermana Joana. Dios me la bendiga por su participación. Sí, precisamente es esto, mis hermanas. El origen de las emociones son los pensamientos. Por eso nos dice la palabra de Dios, y está allí en Filipenses 4.8, que en todo lo amable, en todo lo puro, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, si hay todo lo que sea de buen hombre, en esto pensar. Mis hermanas, por favor, yo les ruego, en el amor del Señor Jesucristo, yo les pido el favor, cuiden sus pensamientos. Cuiden sus pensamientos, por favor, porque precisamente las emociones, y por eso les puse entre comillas, las emociones que dañan o las emociones que no dañan, son la forma que tiene el cuerpo de manifestar los pensamientos, tanto conscientes como inconscientes. Esas emociones, es la forma que tiene el cuerpo de manifestar los pensamientos, tanto conscientes como inconscientes. Por eso la palabra del Señor dice, tenemos el poder, tenemos la capacidad de elegir los pensamientos. Porque mire que la Biblia dice, en esto pensar. Por eso la Biblia nos está mandando a que tengamos cuidado con los pensamientos que elegimos. Las circunstancias que usted tiene en la vida, la manera como usted se está relacionando con su cónyuge, con sus hijos, a nivel laboral, a nivel eclesial. Hombre, situaciones económicas, mucho cuidado, mi hermana querida. ¿Usted qué es lo que elige pensar? ¿Qué elige usted pensar? Uno es el que elige pensar. Por eso les puse esta frase, los pensamientos que elegimos tener son las herramientas. Esas herramientas que usamos para pintar el lienzo de nuestras vidas. Según cómo usted piense y se levanta ese día, así va a sentir su cuerpo. Su cuerpo siente. Entonces, les voy a explicar desde la ciencia. Nosotros, cómo trabajamos a nivel terapéutico. Por eso la Biblia habla de ese texto bíblico, y a mí me encanta. Con razón, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los pensamientos marcan la vida. Entonces, mis hermanas, cada vez que tenemos un pensamiento, se produce una reacción bioquímica en el cerebro, y se liberan determinadas señales químicas al resto del cuerpo, donde actúan como mensajeros del pensamiento. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, se producen una serie de reacciones físicas para alinear, de alguna manera, pues decirlo, el estado del cuerpo con el pensamiento que se originó en el cerebro. Entonces, una vez el cuerpo, mis hermanas, ha reaccionado alineándose con el pensamiento, envía un mensaje de confirmación al cerebro de que el cuerpo, escúcheme bien, está sintiendo, está sintiendo exactamente lo que el cerebro está pensando, y realimenta el estado mental que lo generó. Entonces, así se cierra el ciclo, y esas sensaciones a las que llamamos, entre comillas, emociones, son el pensamiento hecho química y manifestado en el cuerpo. Hermanas, les repito, eso que nosotros llamamos emociones, las emociones son pensamientos hechos químicos y manifestados en el cuerpo. Esas son las emociones. Entonces, esas emociones que dañan, o las emociones que no dañan, su origen es de acuerdo a lo que usted piensa, mi hermana querida, a lo que usted piensa de su esposo, a lo que usted piensa de sus hijos, a lo que usted piensa de Dios, a lo que usted piensa de sus hermanos, a lo que usted piensa de sí misma. Eso es lo que usted la está llevando a sentir, a sentir en su cuerpo, porque el cuerpo se adapta, el cuerpo se prepara de acuerdo a lo que está sucediendo en el cerebro, según el mensaje que se envió desde el cerebro. A nivel del neurodesarrollo, la neurociencia y la neuroplasticidad nos enseña esto, mis hermanos. Mire, vea lo que pasa en el cerebro. Hay una parte del cerebro que se llama los ligandos del cerebro. Los ligandos del cerebro. Los ligandos son los neuropéptidos y las hormonas que son los responsables de la manifestación de los pensamientos en el cuerpo. Son los sustratos físicos de las emociones. Les voy a explicar, hermana B. Los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas que surgen de las glándulas de los centros hormonales del cuerpo, que es la glándula pituitaria, la glándula pineal, la glándula, todas esas glándulas que ustedes están observando allí, son los químicos, estos tres neurotransmisores, neuropéptidos y las hormonas, son los químicos, causa y efecto de la actividad del cerebro y las funciones corporales y el sustrato físico de las emociones. Estos tres tipos de químicos, llamados ligandos, se conectan, hermanas, interactúan e influencian en las células del cuerpo. Simplificando un poco, mis hermanas, para hacerme entender con ustedes, se puede pensar en los neurotransmisores como los mensajeros químicos, principalmente dentro del cerebro. Los neuropéptidos, como las señales químicas que sirven de puente en el cerebro y el cuerpo. Y las hormonas, como los químicos relacionados con las reacciones físicas, principalmente en el cuerpo. Entonces, hermanas, los neurotransmisores son sustancias químicas que envían mensajes entre las células nerviosas y comunicando al cerebro y al sistema nervioso. Existen muchos tipos de neurotransmisores. Los neuropéptidos son los transportadores de las sustancias químicas originadas en el cerebro para que viajen por todo nuestro cuerpo. Y actúan como mensajeros a través del cuerpo con instrucciones específicas, depositando pequeñas cantidades de sustancias químicas en nuestras células. Y las hormonas, los centros hormonales del cuerpo, estas glándulas, generan hormonas a medida que los neuropéptidos viajan y se van asociando con las hormonas. Y son las encargadas de afectar de distintas formas los procesos corporales. Como ustedes pueden ver aquí, mis hermanas, en la imagen derecha de sus pantallas, podemos ver las personas cuando tienen esas emociones que nosotros llamamos, hay emociones que dañan y emociones que no dañan. Miren la rabia, lo que siente el cuerpo, el miedo, el disgusto, la felicidad, miren la felicidad, todo el cuerpo lo que siente, la felicidad, la tristeza, la sorpresa, cuando la persona es neutral, la ansiedad, el amor, la depresión, el desprecio, el orgullo, la vergüenza y la envidia. Que hay emociones que dañan, total, total. Pero entonces que hay que tener en cuenta que a ustedes les quede claro, por favor, les quede claro que el origen de las emociones son los pensamientos, son los pensamientos. Eso es claro. Entonces, la pregunta es, aquí mis hermanas, ustedes, ¿cómo se están pensando a ustedes mismas? Ustedes, cuando se ven al espejo, cuando se están viendo en el espejo, ¿ustedes cómo se piensan? ¿Ustedes qué piensan de su esposo? ¿Qué piensan del matrimonio? ¿Ustedes qué están pensando de sus hijos? ¿De sus relaciones? Y dependiendo de lo que usted, mis hermanas queridas, piensen, eso es lo que usted me la va a llevar a tener sentimiento, el cuerpo siente, siente, mis hermanos, según como usted piensa. Ahora bien, ustedes, mis hermanas, hay que ir modificando ese ciclo de pensamientos y de emociones. Hay que empezar a trabajar, no tanto en los demás, que es importante, sí, pero hay que empezar a trabajar en sí mismo, con razón, dice la palabra del Señor, si nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, mis hermanas, existen básicamente tres formas de modificar nuestro estado, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo. ¿Cuál es el primero? El primero que todo es modificando lo que percibimos a través de nuestros sentidos, es decir, a través de diferentes experiencias. ¿Qué hermana me quiere compartir, por favor, cómo entiende esto? Entonces, para modificar esas emociones que nos hacen daño, hay que empezar a modificar lo que percibimos a través de nuestros sentidos, es decir, a través de diferentes experiencias. ¿Qué hermana me puede ayudar, por favor, y se lo agradezco de todo corazón, además de la hermana Joana? Hermano Edwin, Dios le bendiga. Amén. Bueno, hemos aprendido que de pronto no juzgar a primera, o sea, no dejarnos llevar por la primera apariencia, parar y pensar en las cosas, porque a veces percibimos algo y ahí mismo lo interpretamos y actuamos. Entonces, también como no dejarse llevar y parar. Muy bien, muy bien. Hermana Lida, gracias por su participación. Nosotros tendemos juzgar mucho a la ligera. Hay unos tipos de juicios según lo que nosotros estamos observando o escuchando que estamos hablando a través de los sentidos y es, hay un tipo de juicio que se llama juicios apodícticos. ¿Qué son los juicios apodícticos? Son esos juicios que nosotros elaboramos en primera instancia. Por ejemplo, usted no le ha pasado, hermana, que usted ve otra mujer o ve otra o un hombre o una persona, especialmente una mujer y usted con la forma de vestir, cómo está caminando, cómo se relaciona. Juzgamos a primera instancia juicios apodícticos, juicios como tan creída, como se ve que es más orgullosa, se ve que es más petulante. Entonces, lo que percibimos a través de nuestros sentidos debe hacerlo desde otra experiencia, a través de diferentes experiencias. Hombre, pero si nos damos la oportunidad primero de conocer a esa persona, de escucharla más a esa persona, de entrar a conectarnos más con esa persona antes de juzgar. Por eso dice el Señor Jesucristo tan lindo, su bendita palabra, juzgad con justo juicio, con justo juicio. Hermana Lidia, ese aporte es muy importante. Los juicios apodícticos, y eso nos hace daño a nuestros pensamientos, y eso en vez de crear barreras, perdón, en vez de crear puentes en nuestras relaciones, lo que crea son barreras, precisamente por esos juicios apodícticos, y empezamos a pensar, y según ese pensamiento, ahí se ve que es más petulante, ahí se ve que es más orgulloso, eso nos lleva a sentir en nuestro cuerpo y a tener esas emociones que dañan, como son la envidia, como es la rabia, esas emociones que dañan. Por eso hay un texto bíblico en Hebreo 5.14 que dice, pero el elemento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen, escuché bien, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay que saber discernir, discernir, tener experiencias en el discernimiento que glorifica el Señor Jesucristo, donde sea en pro de nuestro bienestar y de nuestra salud. Entonces, ¿qué otra hermana me puede ayudar, por favor, con este primer estrategia? tres formas de modificar nuestro estado de ánimo y el primero es modificando lo que percibimos a través de nuestros sentidos, es decir, a través de diferentes experiencias. Hay que ejercitar nuestros sentidos según nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué otra hermana me puede ayudar, por favor, y se lo agradezco? Hermano, Dios les bendiga. Hermana Elizabeth, bienvenida. Gracias. Yo creo que esto tiene que ver mucho como nosotros interpretamos las cosas que vivimos o las cosas que nos suceden en la vida. O sea, yo puedo interpretar las cosas que me pasan como un aprendizaje o para bien o para mal. Hay una historia que yo creo que la mayoría la conocemos y es que dos hijos que crecen con un padre alcohólico y el uno se convierte en alcohólico y el otro pues logra ser una persona muy exitosa en su vida y pues le preguntan al que es alcohólico, ¿tú por qué eres alcohólico? Ah, no, es que mi papá siempre fue alcohólico, eso fue lo que viví, eso fue lo que el ejemplo que yo recibí y como siempre viví a lo largo de mi vida, entonces por eso soy alcohólico y al otro se le pregunta ¿tú por qué no eres alcohólico sabiendo que tu papá fue alcohólico y creciste viendo ese ejemplo y él dice no, es que yo no quería repetir esa historia, yo quería ser una persona de bien, yo quería ser una persona exitosa en la vida, entonces ahí está el paralelo de cómo interpretamos las cosas que nos suceden si las interpretamos para bien o para mal, es eso. Ay, muy bien, gracias hermana Elizabeth, Dios me la bendiga, claro que sí, incluso esa es la segunda estrategia hermana Elizabeth para modificar nuestro estado de ánimo, esas emociones que hacen daño. Me adelanté. No, pero bienvenido, no, 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 qué tal, no, no pienses así, cuerdas de cuidado lo que pensamos, no, pero hermana, sí, es que la interpretación precisamente de mi hermana viene de esa percepción que tenemos, entonces, ¿qué nos invita a la palabra de Dios? Vea, hay un texto que a mí me llama mucho la atención y yo se los puse ahí que está en segunda de Corintios 11.3 que dice, dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo aquí pareciera que tuviera una cierta preocupación que nuestros sentidos, hablando de los sentidos, no fueran extraviados por las artimañas del enemigo de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso, yo las invito a ustedes, mis hermanas queridas, y con el corazón en la mano, las invito, las insto en el amor del Señor Jesús a que ejercitemos nuestros sentidos para el discernimiento del bien y del mal. Discernir los sentidos. Hay unos sentidos que son biológicos de nuestro cuerpo, pero también hay unos sentidos espirituales. Entonces, hay que saber discernir también esta parte para que nuestros pensamientos, hay que elegir esos pensamientos, esos pensamientos que nos lleven a sentir cosas agradables, porque mire que hay una gran relación, una gran coherencia, congruencia con lo que la palabra de Dios dice, y en esto pensar, según Filipenses, capítulo 4, el versículo 8. ¿Qué tal les parece, mis hermanas, si vamos ejercitando nuestros sentidos, por ejemplo, de la vista, observando cosas agradables, cosas que nos nutran, cosas que nos edifiquen, cosas que nos sumen, no que nos resten, cosas porque ustedes saben que la lámpara del cuerpo es el ojo. Ejercitar nuestro oído con música agradable, con música audible y que sea agradable y placentero para nosotros. ejercitar lo que olemos, el tacto, el gusto, hombre, porque esto es importante, porque el apóstol Pablo dice aquí, pero temo, pero temo, y hay un temor allí. Entonces, hay que temer esa parte y ejercitar esos sentidos, modificando lo que percibimos. Y se percibe especialmente es a través de los sentidos. Nosotros percibimos con la vista, a través de la vista, percibimos a través del oído, percibimos a través del olfato, del tacto y del gusto. Y entonces hay que irlos ejercitando también. La segunda estrategia para modificar nuestro estado de ánimo, que nosotros trabajamos en terapia, en el consultorio, y es modificar nuestros pensamientos. Y aquí viene lo que la hermana Elizabeth nos compartía, incluida las interpretaciones de lo que percibimos. Ojo pues, modificando nuestros pensamientos. ¿Y cómo modificamos? Incluyendo las interpretaciones de lo que nosotros percibimos. Si tenemos pensamientos de amor, pensamientos de alegría, el cuerpo produce los neuroquímicos capaces de hacernos sentir, sentir amor y alegría. Y en pocos segundos, las sensaciones corporales y la emocionalidad corresponderá a dichos pensamientos. Por eso, a mí me gusta mucho esta frase de este señor, Stephen Crane, que dice que si cambia tus pensamientos, cambia tus emociones. si cambia tus emociones, cambias tu actitud, si cambias tu actitud, cambia tu vida, y si cambias tu vida, cambia tu destino. Con razón dice la palabra del Señor, y en esto pensar, que otra vez está ahí, en Filipeses, capítulo 4, versículo 8. Si queremos cambiar esas emociones, hay que cambiar primero que todo nuestros pensamientos. entonces vea, ¿qué hemos aprendido? Yo he aprendido en mi vida cristiana y en mi vida profesional, que las cosas que pasan en la vida, las cosas que pasan a nivel familiar, a nivel personal, no son las que lo perturban a uno. No, no son las cosas, sino la visión que tenemos de ellas. No son las cosas en sí las que nos perturban a nosotros, sino la visión, es decir, la interpretación, como decía la hermana Elizabeth, que Dios me la bendiga, la interpretación que hacemos de las cosas. Y es que los malos entendidos que surgen a nivel de pareja, los malos entendidos que surgen a nivel familiar y con nosotros mismos, o sea, a nivel de relaciones, es la interpretación que hacemos de las cosas, es la interpretación. Entonces, llegaba un señor a la casa, llegaba de trabajar, y entonces, él llegó, saludó a su esposa, mi amor, de usted bendiga, ¿cómo está? Bien, mi amor, gracias. Entonces, ya el esposo, después de conversar con su amada, le dice, mi amor, deberíamos de ir al gimnasio para que cuando lleguemos a viejitos, mi amor, estemos más saludables. Y la esposa mismo le dice, ¿me estás diciendo gorda? No, mi amor, yo no te estoy diciendo gorda, sino que nos cuidemos, mi amor, para, es en pro de nuestra salud, claro, ya, ya me estás viendo gorda, eso es que le gusta a las mujeres más jóvenes y más platas como yo, mi amor, yo no te estoy diciendo eso, mami, que nos cuidemos nuestra salud, sí, me estás diciendo, y fuera de eso lo negas. Y mire, es la interpretación que hacemos de las cosas. Y entonces, ¿cómo evitar caer en esas interpretaciones? ¿Cómo modificamos esos pensamientos a incluir las interpretaciones? Preguntando, 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 y sabiendo preguntar, sabiendo preguntar. Entonces, uno se hace interpretaciones, y escúcheme bien, vea lo que pasa en el cerebro. Cuando uno hace interpretaciones, por ejemplo, de su cónyuge, es que las interpretaciones, como es, como es de machista, es que no demuestra amor, empieza a hacer interpretaciones. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro, además de producir esa reacción bioquímica, que yo ya les expliqué ahorita, hermanas queridas, empieza el cuerpo a sentir esas emociones que dañan, esas emociones, el cuerpo siente lo que el alma pena. Según lo que nosotros pensamos, el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, la mujer va haciendo esas interpretaciones, y lo que hace el cerebro, además de la reacción bioquímica, es que va encuadrando, y va enmarcando a su cónyuge, o a sus hijos, y todo lo que esa persona diga y haga a partir de ahí, se va a interpretar con base a la manera como encuadró o enmarcó a esa persona. Entonces, hermanas, por favor, hay que cambiar las interpretaciones, y nosotros, la gran mayoría de interpretaciones que hacemos, siempre tendemos a cosas negativas, a cosas que no edifican, sino que destruyen. Se demoró, eso es que debe estar con otra. Y es que eso fue lo que, eso fue que le pasó algo. Ay, Dios mío santo, sabiendo que él me llama, eso fue que le dio un infarto, eso fue que tuvo un accidente. Y según lo que piensa, su cuerpo va a sentir, y se daña a sí mismo, y también empieza a dañar su ambiente. La tercera estrategia, para modificar nuestros estados de ánimos, es adoptando una postura y corporalidad, que refuerza un estado emocional más apropiado. Entonces, el cuerpo, el propio cuerpo que también está en comunicación constante, con el cerebro, informando a este de cómo nos sentimos, en pocos segundos empezamos a pensar en sintonía con nuestra postura. Entonces, ¿qué se le recomienda a las personas? A caminar erguidas, erguidas, caminar, mujeres. Cuando están en el culto, levanten sus manos, los que puedan levantar sus manitos, caminar derechitas, sentarse en derechitas, porque todo esto, todo esto le está mandando mensajes al cerebro, también. Se le recomienda, en gran manera, a hacer ejercicio, porque usted, al hacer ejercicio, los beneficios que tiene, es que disminuye los niveles de estrés y de ansiedad, libera endorfinas, lo que promueve, escuche bien, la sensación de bienestar, ralentiza la aparición de enfermedades neurodegenerativas, impulsa la creatividad, mejora la autoestima, la autoconfianza, y potencia ciertas habilidades cognitivas, el mero hecho de hacer ejercicios. Esto ayuda también, en la parte de cambiar nuestro estado de ánimo, el estar ocupados también. Entonces, mire que somos cuerpo, alma y espíritu. Hay que cuidar también este templo, que es del Espíritu Santo también, que de tanto se nos ha enseñado. Bueno, yo le quiero preguntar a una hermana de acá, además de la hermana Elizabeth, Lira y Johanna, ustedes, ¿qué están entendiendo, qué están comprendiendo, con el mensaje que llevamos hasta acá? ¿Quién me quiere ayudar? Por favor, y se lo agradezco, para continuar con el taller. Hermano, yo le bendiga. Ah, bueno, muy bien. Yo digo que, que todos los pensamientos que tenemos, es lo que nosotros le mandamos al cuerpo, esa información. Entonces, nosotros tenemos ese control, de manera, que el cuerpo esté afectado por el cerebro, para estar más tranquilos, porque el cerebro tiene demasiado poder. Entonces, todo lo que usted le manda, toda esa información, eso es lo que vamos a recibir, y ese es el estado de ánimo, que vamos a tener durante mucho tiempo, o en un día, pues, cotidiano, ¿cierto? Entonces, yo creo que es como saber manejar, esa información, y siempre ser positivos, para podernos sentir mejor, todo el cuerpo como está. Claro, hermana Patricia, sí, es que mire, que ustedes me perdonan, por favor, que sea tan reiterativo, no se nos olvide, Filipenses 4-8, cuando la hermana Lida me dijo, ay, necesito hermano, que nos enseñe, por favor, esas emociones que sabotean, esas emociones que hacen daño. Entonces, yo porque ese día, iba para la clínica con mi esposa, y yo le quería explicar, de lo que nosotros trabajamos en terapia, y es que esas emociones se generan, precisamente, es a partir, a partir de los pensamientos. Todo empieza desde ahí, lo que yo pienso, lo que interpretamos, lo que percibimos, nuestros sentidos, todo esto, hay que prestarle atención. Entonces, hermanas, si no queremos tener, esas emociones que dañan, queremos evitar, esas emociones que dañan, y si en algún momento, tenemos, sentimos esas emociones que dañan, hay que ser conscientes, esto es lo que, hoy en día, se está trabajando una teoría, que se llama, el mindfulness. O sea, ¿qué es el mindfulness? Visión de la mente. ¿Qué es la visión de la mente? Hacer consciente, hermanas, escúcheme, tomar conciencia, de lo que estamos pensando, sintiendo, y haciendo. Nada tiene que ver con el yoga, seguro que no, hermanas. Ay, este hermano, no, nada que ver, no. Es, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, cuando se están bañando? Piensen ustedes, nadie más allá, levantar la manito, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, cuando se están bañando, se están duchando, ustedes sienten el agüita, se sienten a sí mismas, ¿cierto? Siente su jaboncito, o su champú, o su jabón, que se utiliza para su cuerpo, usted lo siente. ¿Cuántas veces nos estamos bañando, duchando, y estamos pensando, en qué almuerzo se va a hacer, verdad que hay que pagar los servicios, verdad que es que esta noche, me toca la parte del culto, y de un momento a otro, ya nos estamos esquececando, y no nos dimos de cuenta en el baño. Eso es lo que llamamos, la conciencia, el pensamiento, y muchas veces, se está uno bañando, y sale uno todo, como todo maluco de allá, ¿por qué? Porque se acordó que tenía que pagar, porque se acordó que tenía que hacer, porque pensó que dejó de hacer, y entonces esas emociones que dañan, y las mujeres, muchas mujeres, viven muy ocupadas, porque su cerebro, tiene la capacidad, de pensar y de hacer, una gran cantidad de cosas. La mujer tiene la capacidad, de trabajar con los dos hemisferios del cerebro, a la vez el hombre no. Uno como hombre, no es capaz de hacer, y de hablar tantas veces, ustedes hablan y hacen a la vez, nosotros no, la mayoría de hombres. Entonces, es por eso que la mujer, al terminar la jornada, tipo seis, siete, ocho de la noche, ya está muy cansada, está muy desgastada, ¿por qué? De tanto pensar, de sentir, de hacer, de hablar, de planear, de hacer. Entonces, muchas mujeres, terminan desgastadas también. Entonces, mujeres, por favor, por favor, cuiden su manera de pensar, dice la Biblia, en todo lo amable, en todo lo puro, si hay algo digno de la alabanza, en esto pensar. Listo. La mente interactúa con las emociones, con las conductas, y la salud física. Me encantó esta frase, y ustedes la están observando ahí. Domina tus pensamientos, o ellos te devorarán. Cuidado con los pensamientos. Hay que dominar nuestros pensamientos. Y allá en la carta del apóstol Pablo Timoteo, dice, pues Dios, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, y dominio propio. Dios nos ha dado eso. El dominio propio. Podemos dominar nuestros pensamientos. Y para dominar nuestros pensamientos, hay que hacerlos conscientes, conscientes los pensamientos, para prevenir, o para empezar a trabajar en esas emociones que nos hacen daño. Entonces, es verdad que la mente puede ser nuestra principal aliada, pero también nuestra mejor rival. Mucho cuidado con esto. ¿Alguien iba a preguntar algo, a decir algo? Me pareció. Bueno, vean esta frase. No se es pobre por cómo se vive. Se es pobre por cómo se piensa. A partir de este momento, como no tenemos tiempo, les voy a hablar a ustedes, mis hermanas, de algunos tipos de pensamientos, que no le convienen, que no edifican. Dice, todo me es lícito, dice la palabra del Señor, mas no todo edifica. Todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Cuáles son esos pensamientos que nos limitan? Esos pensamientos que nos bloquean, que nos pueden llevar a tener esas emociones que dañan, las emociones que dañan. Tipos de pensamientos. Primero, concentrarse en lo negativo. Entonces, hay que empezar a hacer un trabajo de dejar de pensar en lo negativo para pensar en positivo, como decía ahorita la hermana, la hermana Patricia. Dejar de pensar en negativo y piensa en positivo. Nosotros debemos de ir construyendo un filtro. Es crear un filtro. Es como crear un filtro. Se filtra y se elimina lo bueno y se concentra solo en lo malo. ¿Usted cómo vive en su hogar? ¿Cómo se vive a sí misma? ¿Cómo vive con sus hijos? ¿Cómo vive con sus hijos en su mundo laboral, en su directiva. ¿Usted no le ha pasado que usted ha tenido compañeras de directiva o laboral? O tiene familia que piensan de las circunstancias que le llegan a la vida, se concentra solamente en lo negativo. Es decir, una cosa es ver el vaso medio vacío y otra cosa es ver el vaso medio lleno. Entonces, ¿cuándo se concentra uno en lo negativo? Con el tema de los deberías. ¿Es que mi esposo debería? ¿Es que mi hijo debería? ¿Es que el pastor debería? ¿Es que mis padres deberían? Ese debería se apodera de nosotros. Entonces, las personas a veces tenemos ideas establecidas sobre cómo deberíamos actuar. ¿Y eso por qué? Porque se concentran en lo negativo. Se concentran de la hoja blanca, solamente ven el punto negro. Entonces, yo le pregunto a las hermanas, ¿quién me va a ayudar aquí, por favor? Y les agradezco a la hermana Elizabeth, la hermana Lida, la hermana Giovanna. Bueno, ¿qué emociones dañinas surgen de concentrarse solo en el negativo? Según lo que hemos estudiado hoy, ¿qué emociones dañinas, esas emociones que sabotean, esas emociones que hacen daño, surgen cuando pensamos solamente en negativo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué les bendiga? Amén. Bienvenida, hermana. Creo que una de las peores cosas que produce esto de concentrarse en lo negativo es que uno puede tener la solución de las cosas ahí justo enfrente y no verla. Y como que uno se embota y en realidad uno no logra gestionar bien lo que uno quisiera hacer y uno se bloquea. Hermana Luisa, totalmente se bloquea, totalmente, hermana Luisa. Dios me la bendiga. Y es que cuando nos concentramos en lo negativo, tiende la persona a sentir ansiedad. Muchas personas lo que hacen es sentir ansiedad. Y cuando la ansiedad se apodera, se desconecta el cerebro. Cuando la ansiedad se apodera, se desconecta el cerebro. Y les voy a explicar algo. Mírenme en la manito. ¿Me están observando? Solamente ven la pantalla que estoy compartiendo. ¿Me están observando a mí? Sí, lo vemos, hermano. Ah, bueno, listo. Gracias. Ese es como yo no me estoy viendo acá. Listo. Ustedes vean, hagamos de cuenta que esta manito es el cerebro. ¿Listo? El cerebro tiene una parte que he llamado el cerebro inferior y el cerebro superior. ¿Listo? Entonces, el cerebro inferior es donde están los sentimientos más fuertes de la persona. He llamado el cerebro reptiliano, el cerebro reactivo o cerebro instintivo. El cerebro inferior, donde están los sentimientos más fuertes. Y el cerebro superior es llamado el cerebro receptivo, el cerebro que reflexiona, que comprende, que sabe tomar decisiones, que sabe resolver los conflictos, que sabe relacionarse con los demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos concentramos solamente en lo negativo, el cerebro inferior se desconecta totalmente del cerebro superior. O sea, que solamente somos reactivos. Y por eso, esas emociones que hacen daño como la rabia, la ansiedad, empieza entonces a decir una gran cantidad de cosas. Estamos siendo reactivos, claro, como a uno no lo valoran aquí, claro, como a uno aquí es un cero a la izquierda, está reactiva totalmente porque nos estamos concentrando solamente en lo negativo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un trabajo y es que hay que integrar el cerebro superior, mírenme la manito, el cerebro superior con el cerebro inferior. Hay que hacer esto. Hay que pasar de la reactividad a la receptividad. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando dejamos de pensar en negativo y empezamos a observar lo positivo, o sea, no el vaso medio vacío, sino medio lleno. Entonces, es según, recuerda lo que ahorita hablábamos, según la percepción y la interpretación que hacemos de las cosas. Porque muchas interpretaciones de los que piensan en negativos, como su palabra dice, son negativas. Mi mamá es pobre, mi papá pobre, pobre más pobre, da pobre, pobre de mí, ay, 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 ¿y qué voy a hacer? Y ese pensamiento la lleva a tener unas emociones que hacen daño, que bloquean, que divide. Mire, muy bien, gloria al Señor. Hay otro tipo de pensamiento, no les voy a hablar todos porque no alcanzamos, no alcanzamos en esta noche. Y es la generalización exagerada. Entonces, mire, a mí me encantó esta imagencita, por eso se las quiero compartir. Entonces, mire, que hay un periodista, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Porque solamente vio una, la generalización exagerada, la sobregeneralización. Es tomar un ejemplo y decir que es cierto todos los casos. Esto nos lleva a nosotros a tener emociones que nos hacen daño. Se le conoce también como el pensamiento todo o nada, o blanco y negro. Bueno, ¿qué hermana me va a ayudar acá, por favor? Y se lo agradezco nuevamente. ¿Qué emociones? ¿Qué nombre ponerle a esas emociones o qué emociones se generan cuando hay generalización exagerada? Muchas veces somos exagerados generalizando con el cónyuge, los hijos, en el trabajo. Bueno, una cantidad de cosas. ¿Qué emociones dañinas surgen de esto? Gracias, me quedó muy claro. ¿Quién? ¿Quién? Ah, es como venía. Mi hermano, yo le diga. La hermana, bueno, ¿quién? ¿Yolanda o Patricia? ¿Quién está hablando? Perdón, Natalia. Ah, bueno, Natalia, bien puede. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Yo pensaba acá que cuando, y yo he cometido ese error en algunas veces, entonces me puse a reflexionar cuando se estaba preguntando y cuando uno llega a ese momento de generalizar con su familia, yo creo que lo que hace es como romper como ese círculo de empatía y ya como que se genera un malestar como en la otra persona, porque por una sola vez o dos veces que hizo una cosa ya, entonces uno dice, pero es que siempre haces esto, siempre. Entonces, eso rompe como el vínculo de la familia y no genera empatía pues como para solucionar la situación. Muy bien, hermano, Natalia, muy bien. Hermano, yo quisiera aportar como algo sobre eso también. Listo, bienvenido. También cuando sobreactuamos o le decimos algo más a las personas, no solamente el daño es para la otra persona, sino también para uno mismo, ¿cierto? Porque uno empieza a sentir como esa culpa, porque lo hice, porque él le dije tal cosa a tal persona, sino era así, y empieza como esa culpa sobre uno mismo y como esa insatisfacción de por qué cometí ese error y a culparnos de los hechos que cometimos. Sí, total, total. Y ese sentimiento de culpa paraliza, bloquea. Y como dijo la hermana Natalia, que se lo agradezco también. Y hermana Yolanda, usted Dios me la bendiga a las dos. Y esto va rompiendo, distanciando, enfriando. Y se van poniendo unos témpanos de hielo en las relaciones familiares. Hermanas, vean, yo he aprendido, para la gloria de mi Señor, que la comunicación es a la relación lo que la respiración es a la vida. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por este pensamiento, esos pensamientos limitantes, bloqueadores o negativos, y nos tiende a decir una gran cantidad de cosas, la comunicación, que eso va distanciando las relaciones. Ya las personas, uno pierde la confianza, pierde la credibilidad. Muchas veces ya no le gusta compartir con uno. Por eso, hermanas, por favor, hay que pensar, pensar, por favor, antes de hablar. Hay que pensar antes de actuar. Por eso no se les olvide, Filipenses 4.8. Bueno, viene un tercero, viene un tercer pensamiento, y es el pensamiento catastrófico. Esto significa suponer que sucede lo peor. Entonces, este pensamiento, he llamado también el pensamiento irracional, a menudo incluye preguntas del tipo, ¿qué sucede si hay? Y si no nos pagan, y si nos pasa algo, y si de pronto hay un terremoto, y si hay un temblor, y si hay un derrumbe. Entonces, hay dos tipos de personas en el mundo. Ahí está la imagen. ¿Usted cuál es? ¿Cuál es usted? Cuando se tienen esos pensamientos catastróficos, ¿qué sucede si, y si tal cosa, y si tal otra? Pero es que si hacemos esto siempre con esos, suponiendo que va a suceder lo peor, lo peor, lo peor. Y eso nos lleva también a generar emociones, esas emociones que dañan, emociones que dañan. Entonces, hermanas queridas, por eso hay que sabernos, y yo les decía ahorita, sabernos observar. Hay que tener algo que nosotros trabajamos en terapia, y son esos diálogos internos. Diálogos dentro de nosotros mismos, ustedes, mis hermanas, para usted aprender a dialogar con ese otro. Para crecer, permanecer y fortalecer el diálogo con el otro, hay que empezar a consolidar, a establecer un diálogo, primero que todo, con ustedes mismas. Tengan esos diálogos internos. ¿Yo por qué estoy pensando esto? ¿De a dónde me originan esos pensamientos? Porque hay pensamientos conscientes y pensamientos también inconscientes. O sea, hay pensamientos que nos llegan, inconscientes o inconscientes, y hay que pensar a identificarlos. Hay que pensar también a trabajar en ellos constantemente. Entonces, aquí viene ya la parte, mis hermanas queridas, de el compromiso. Tengo entendido que ustedes, mis hermanas, les ponen unas tareitas, les ponen unas tareas. Entonces, les voy a dejar un compromiso, un compromiso con ustedes mismas. ¿Para qué? Para que en el próximo taller, o en el próximo encuentro formativo, ustedes puedan conversar de esas experiencias, con estas sugerencias que yo les voy a dejar, cómo ayudar a cambiar esa forma de pensar. Ojo pues, primero, hay que poner atención a los pensamientos negativos o irrelacionales que ustedes tienen. Yo les mencioné tres. Recuerden esos pensamientos. La generalización, pensamientos catastróficos, ¿Y cuál es el otro? ¿La generalización exagerada o concentrarse? Va a concentrarse en lo negativo. Gracias, mis hermanas. La generalización exagerada y el pensamiento catastrófico. Estos tres son muchos pensamientos que otro día, si la hermana leída, y ustedes me lo permiten, hablamos de esos pensamientos irracionales. En otro día, profundizamos en ellos. Entonces, hay que poner atención a los pensamientos negativos o irracionales que tenemos. Aquellos que nos distraen de nuestras actividades cotidianas y que nos hacen preocuparnos o sentirnos mal. Las emociones que dañan. Hay que poner atención a esos pensamientos. ¿Cómo? Es importante, por favor, que ustedes que se consigan un cuadernito, una agenda, y la va a llamar el diario de los pensamientos. Entonces, ustedes en ese cuadernito o en esa agenda van a anotar, por favor, van a anotar esos pensamientos para que ustedes se percaten cuáles son esos pensamientos y ponerles más atención a esos pensamientos para trabajar en ellos. Eso se llama visión de la mente. Eso se llama hacer conciencia nuestros pensamientos. Entonces, por favor, diario, anote esos pensamientos para que usted le empiece a hacer un seguimiento a esos pensamientos que me la está llevando a tener emociones que dañan. Luego, ya que ustedes los hayan anotado, mis hermanas queridas, hay que ordenar esos pensamientos del más estresante al menos estresante. De esos pensamientos, hermanas, de los que le generan más emociones negativas, al que menos le genera emociones dañinas o esas emociones que sabotean. Ustedes se llaman del más estresante al menos estresante. Luego, revisar el tipo de pensamiento que tenemos. Entonces, ya bien sea, si está generalizando, se está concentrando en lo negativo o es un pensamiento catastrófico. Hay que revisar ese tipo de pensamiento. Luego, cuando usted se atrape, hermanas, escúcheme en esto, por favor, que yo lo he hecho. Y lo he hecho personalmente y lo he puesto también como de tarea a nivel terapéutico. Cuando usted se atrape, pensando negativamente o irracionalmente, amablemente haga un alto. Haga un alto. Y si es posible, diga en voz alta, ¡alto! ¿Cierto? Busque un lugar privado para que no le dé pena y con la práctica logrará hacer un alto al solo pensarlo. ¿Usted no les ha pasado que ustedes se ponen a orar y sus pensamientos se van para otro lado? A veces nos arrodillamos a orar y empezamos a aclamarle al Señor, a orar al Señor. Y de un momento a otro nuestros pensamientos se van. ¡Ay, en diciembre! ¿Verdad? Estamos para Cartagena. ¡Ay, qué ropa vamos a hacer! Entonces, empiezan a tener esos pensamientos y eso puede ser un pensamiento también que me la puede llevar a usted a tener a sentirse mal. ¡Ay, qué pena, Señor! Ve, traiga su mente amablemente, sus pensamientos amablemente, amablemente. Sea amable con ustedes. Sean amorosas con ustedes, por favor. Sean cariñosas. ¡Ay, es que yo sí soy! Ve así, ve, perdóname, Señor. Soy una pecadora. Entonces, empieza a pensar más negativamente de sí misma, de sí misma. Entonces, haga un alto, traiga el pensamiento amablemente. ¿O qué hacen otros? Reprenden, invocan el nombre del Señor. Eso es lo que hacen. Ahora, hay que reflexionar, mis amadas, hay que reflexionar sobre el pensamiento negativo. Usted pregúntese, por favor, si ese pensamiento es útil en su vida o no es útil. Ponga atención a lo que usted está diciendo a sí misma, lo que yo le estaba diciendo ahorita. Tal vez, lo que usted esté diciendo a sí misma puede ser cierto o tal vez parcialmente cierto o no es así. Una de las mejores maneras de ver si usted está preocupada es ver las probabilidades. Pregúntese, ¿cuáles son las posibilidades o probabilidades de que suceda eso malo que me preocupa? Me imagino que ustedes están tomando, si tienen celulares, tomen el pantallazo, por favor aquí, sí, tomen la fotico a esto o la hermana Lida la toma y después, hermana Lida, ¿cierto? Que si usted le toma la fotico, luego la hace llegar a ellas, a las hermanas. Juan Carlin, sería posible que de pronto esa partecita usted me la mande como diapositiva para yo reenviárselo a ellas. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Muy amable. Listo. Luego, mis hermanas, entonces, hacernos esta pregunta. ¿Cuáles son las posibilidades o probabilidades de que suceda eso malo que me está preocupando a mí? Muchas veces, a uno le preocupa algo de los hijos, del cónyuge, piensa en esas posibilidades, probabilidades. Si es necesario, siéntese con su pareja, siéntese con su hijo y pensar en esas posibilidades o probabilidades. Luego, ese pensamiento negativo, reemplazarlo con un pensamiento positivo. crear otras alternativas para solucionar esa situación. Y hay que practicarla, mis hermanas, todos los días, que cuando menos usted se dé cuenta, automáticamente desechará los pensamientos no deseados y se verá frente a un arco iris de grandes posibilidades. Luego, mis hermanas, repetir continuamente un texto bíblico cuando le llegue un pensamiento no deseado. Por ejemplo, a mí y yo, Edwin González, viví un tiempo en la cuarentena de emociones, de esas emociones que hacen daño. Yo estaba en esa incertidumbre, en esa angustia, en esa preocupación, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y se venían esos pensamientos y pensaba en la cuota del apartamento, del carrito, el mercado para la casa y eso me llevaba a sentir todo eso y eso me estaba haciendo daño. Cuando yo empecé a hacer este ejercicio, porque es que somos seres humanos, yo empecé a practicar con el texto bíblico del Salmo 23, el versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya. Ese fue mi versículo lema. Incluso allá en el consultorio lo tengo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya. 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 Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y yo le entregué todo eso al Señor. Y también pensé en el texto bíblico echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Cuando uno le cree a Dios, cuando uno confía en el Señor, esa confianza, ese creerle al Señor, ese abandonarnos completamente en el Señor, nos lleva a tener a nosotros pensamientos positivos. Se lo digo por experiencia propia. Y esos pensamientos positivos nos llevan, nos lleva a tener emociones y sentimientos agradables. Otra cosa que podemos hacer, cantar. Hay canciones muy lindas para la gloria del Señor. Hay canciones que nos llevan a nosotros a pensar positivo, a confiar, a creer que somos más que vencedores, etcétera. Luego, hay otra práctica y haz tu propio tiempo fuera. O sea, hay que aprender a autocalibrarnos, darnos un tiempo, mis hermanas, que a veces nos ocupamos en tantas cosas como el texto bíblico de Marta y María, que el Señor Jesús visita a Marta y María y Marta completamente ocupada, pero María sí escogió la mejor parte. Desele un tiempo, por favor, para ordenar sus ideas. Aléjese de la situación que le esté causando estrés y vamos a enfriarnos y así nos vamos a proteger de no caer en una crisis emocional de la cual nos será mucho más difícil salir. Entonces, hay que darnos ese tiempo de estar a solas con Dios, de estar a solas con nosotros mismos. Hermanas, por favor, saquen tiempo para ustedes. Amén por el Esposo, que Dios se lo bendiga. Amén por los hijos, amén por sus ocupaciones, que Dios me les dé sabiduría a ustedes. Pero además de ese tiempo, saqué tiempo para ustedes también, por favor, para que ustedes se piensen, se descubran, se corrigan, aprendan de ustedes mismas, caigan en cuenta de otras cosas, fortalezcan cosas en usted. Tiempo fuera, ¿para qué? Se llama en terapia la autocalibración. ¿Para qué? Para prevenir caer en esas crisis emocionales. Mis hermanas, lo que les estaba hablando, aprender a administrar nuestro tiempo. Escriba, por favor, esa lista que usted tiene de pendientes. Luego que usted escriba esa lista de pendientes, jerarquizalos por orden de importancia. Y hay que poner el tiempo aproximado que usted va a considerar que va a tomar cada actividad. Si es necesario, utilice notificaciones para hasta la lenta del tiempo que está utilizando para esas actividades. Y, hermanas, decen un momento de recreación para ustedes. Un tiempo libre que entre actividad y actividad hay que descansar la mente y poder continuar enfocándose en las actividades que ustedes tienen, hermanas queridas. Bueno, y está más de decirte, por favor, hermanas, que apaguen los sonidos de las notificaciones de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, para ustedes, cuando ustedes estén en oración con el Señor, cuando estén a solas con ustedes mismas. Por ejemplo, ustedes se pueden centrar escuchando una canción en el Señor a ver esa canción que me está enseñando a mí. Leer un texto bíblico, comprar libros. Hay libros en nuestra librería cristiana libros maravillosos para la mujer. Nomás el año pasado veía yo a la hermana Lida allá en la librería comprando libros y yo a gloria el Señor a la mujer que se quiere ilustrar para servirle mejor al Señor. Entonces, sacar ese tiempo para recrear y descansar su mente también. Es muy importante, hermana, que si usted se está sintiendo deprimida o ansiosa, es muy aconsejable que busque ayuda de un terapeuta o de un médico. Pues hay varios factores fisiológicos que podrían ser la causa de cómo se está sintiendo también y no solamente factores fisiológicos, sino emocionales, psicológicos, afectivos, espirituales. Busquen ayuda también de la consejería pastoral. Y voy terminando con esta frase. Escúchame, por favor. Lo interesante no es lo que las demás personas nos hagan. Nadie nos hace nada malo ni bueno. Lo interesante son nuestras actitudes ante las cosas que nos hacen los demás. O sea que las personas no nos hacen cosas, hacen cosas. Ya usted decide si eso le afecta o no le afecta. ¿Sí ven? Las personas no le hacen cosas. hacen cosas. Ya usted decide si eso le afecta o no le afecta. Ya usted elige qué pensar. Dios les bendiga por su amable atención. Ahí está mi número de telefónico que es lo que les pueda servir a la orden. El consultorio terapéutico AMAR-SE tiene las puertas abiertas. Hacemos terapia de pareja, terapia de familia, terapia individual. Y hermana, mira esta frase que tan linda. Si controlas tu pensamiento, dominas tus emociones. Y si domina tus emociones, controlas tu vida. Dios me las bendiga a todas. Hermana Lida, ocho y cuarto en punto como habíamos quedado. Qué juicioso, hermano Edwin. Qué juicioso. Muchas gracias. Muy bonita, muy bonita. Yo creo que a todas el Señor nos habló esta noche. Quiero dejarles dos versos a todas. Escuchando al hermano Edwin, dice la palabra del Señor porque cuál es el pensamiento de su corazón, tal es él. La cosa es seria. De acuerdo a lo que usted piensa, usted es. Y la segunda dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que el Señor nos ayude, es cierto. A ver, levante la mano la que sale con propósitos nuevos. Yo pienso que sí. Dejamos hacer la sabotaje, dejamos dañar cuando el Señor está con nosotros. Bueno, quiero antes de que nos retiremos para poder, para la asistencia, mana Claudita, un segundito, dame un segundo Claudia, dígate una palabra. Necesitamos saber los nombres de algunas hermanas que no tienen renombrado bien la pantalla de Zoom, entonces no podemos pasarle la asistencia. Hay alguien que dice M. ¿Quién es M? Uno. Dos. Hay otro que dice iPhone de Consuelo. ¿Cuál Consuelo es? Hay otra que dice Daisy y otra iPhone de Daisy y Juan Camilo. No sabemos si los dos son la hermana Daisy, la esposa de la hermana Juan Camilo. Y queríamos saber quién es Miriam Boitero, que no la conocemos. Saludarla esta noche así rapidito. Y un abrazo grandote a Evelyn Bedoya, qué rico verla ya trabajando y aún así está aquí con nosotros. Un abrazo Evelyn. Dios te bendiga. Qué buena idea. Venga, me guarde. Qué rico verte. Mana Claudita iba a decir algo. Hermana, por favor, en el chat escriben para que la hermana Carito o la hermana Joana, la hermana Patricia anoten la asistencia. ¿Quién es, quién tiene la M como nombre de la pantalla? iPhone de Daisy, iPhone de Consuelo, Fabiola, si es Fabiola López o quién, qué Fabiola es. Mana Claudita. No, mi hermana le voy a preguntar ¿cuál fue la primera que leyó? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Yo? Sí, te leyó dos frases. Los textos bíblicos, hermana. Salmo 38, del 1 al 9. Salmo 38. Lo de los pensamientos. Lo de los pensamientos, hermano. Ah, ahorita, ahorita. Ya. Está en Proverbios 23, 7 y 2 de Corintios 10, 5. Proverbios 23, 7. Gracias, hermana. 2 de Corintios 10, 5. Bueno, vamos a terminar acá porque ya siguen los de Alabanza tienen una devocional. Hermano, mil gracias, mil, mil gracias, muy bonito. Son herramientas para, con razón el Señor dice, o sea, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Amén. ¿Quiénes están contentas esta noche? Yo creo que el Señor nos habló, ahorita vamos a descansar. Hermana Jacqueline desde West Virginia, Estados Unidos, un abrazo para ella que por ahí está conectada. Vamos a orar entonces, vamos a orar.